El magnífico de la Universidad Computense de Madrid, al que me honra representar en este acto, damos comienzo a la inauguración oficial de la 34ª edición de la Universidad de Otoño. En primer lugar, tiene la palabra el decano del colegio oficial de doctores y licenciados. Buenas tardes. Bienvenidos todos. En primer lugar, en nombre de la Junta de Gobierno del colegio, nuestro agradecimiento a las personas que desde el punto de vista o desde la institución que es la Universidad Computense tienen el agrado de recibirnos. Muchas gracias, señora vicerectora, señora Mercedes Molina, y transmita nuestros agradecimientos al señor rector. Es para nosotros un orgullo el acudir a esta institución y el acudir sobre todo a las facultades de Historia y Geografía. Muchas gracias, don Luis Enrique Otero, decano de la facultad. A la facultad de Filología, muchas gracias, don José Ignacio Sánchez Pérez. No, perdón. Don Eugenio Ramón Luján, nuevo decano de la facultad. Y también, desde aquí, nuestro agradecimiento a la Facultad de Matemáticas, que colabora en estas actividades, aunque en este momento no estén presentes porque están clausurando en matemáticas. Los matemáticos tienen esas singularidades y originalidades. También muchas gracias por su presencia a don Gabriel Fernández Rojas, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. No solamente porque represente a la Comunidad de Madrid, sino porque, sobre todo, representa a toda la comunidad educativa de Madrid. Muchas gracias también por su presencia a don José Ignacio Sánchez Pérez, director general de evaluación del Ministerio de Educación. Muchas gracias porque el Ministerio nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, yo creo que desde la primera de estas 34 ediciones de la Universidad de Otoño. Es para mí también un orgullo felicitarles a todos ustedes porque se esfuerzan en mejorar su formación para desempeñar mejor la profesión educativa. También quiero felicitar y agradecer su presencia a doña Victoria Camps. Muchas gracias, Victoria, por venir a ilustrarnos sobre el valor de la docencia. Es un tema, cuando lo sugeriste, que nos encantó enseguida. Somos profesionales de la educación y para nosotros la educación es todo. Quiero también agradecer su colaboración para que esta 34ta, que se hay de pronto, pero son muchas, ¿eh? Que la 34ta edición de la Universidad de Otoño sea posible a las entidades colaboradoras y que apoyan esta actividad. A Banco de Sabadell, a la Caja de Ingenieros de Cataluña, a Caja de Ingenieros, a la Editorial Edelvides, a la Editorial SM y también a la Conferencia Episcopal, al Secretariado de Educación de la Conferencia Episcopal, que colabora desde día hace muchísimos años. Muchas gracias a todos, porque la contribución y el coadyuvar de todos es lo que hace posible esta situación. Quiero también explicar que es bueno que los teléfonos móviles se encuentren en silencio. Es una cuestión de descuido de que se nos ha olvidado apagarlos. A mí también, por cierto. Quiero indicar que esta 34ta edición de la Universidad de Otoño la hemos dispersado en el tiempo y en el espacio, no sé si con acierto, pero para intentar facilitar que los profesores podamos acudir a ella. Este acto es hoy, siempre era de inauguración. Hoy es de inauguración para algunos pocos seminarios, por ejemplo, de geografía, que comienzan ahora y acabarán en octubre, y es de clausura para otros, como el de lengua, el de filología inglesa o el de religión. Y luego hay otros seminarios que se están desarrollando en la Facultad de Matemáticas o en el Colegio Gredo San Diego de Las Rojas, porque esa dispersión nos ha parecido que era una flexibilidad que permitía un mayor acercamiento a la actividad por parte del profesorado. Así que con estas situaciones hemos llegado a la 34ta Universidad de Otoño. Y por lo tanto termino felicitándoles a todos ustedes por esforzarse, felicitarles en nombre de todos los profesionales y de la sociedad madrileña por esforzarse en mejorar su desempeño profesional para tratar mejor en el aula y para conseguir sacar lo mejor de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, organizador de estas jornadas. A continuación tiene la palabra el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de la Vida. Muchas gracias. Quiero en primer lugar saludar a todos y cada uno de los presentes y agradecer a los miembros de la mesa presidencial la invitación que han cruzado al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para poder tomar parte activa en este importante evento académico con ocasión de la 34ta edición de la Universidad de Otoño organizada por el Colegio Profesional de la Educación. En particular quiero agradecer a don Roberto Salmerón, decano del colegio, a doña Mercedes Molina, vicerectora de la Universidad Complutense, a don José Ignacio Sánchez Pérez, director general de evaluación del Ministerio de Educación, a don Eugenio Ramón Luján Martínez, decano de la Facultad de Filología y por supuesto también a don Luis Enrique Otero Carvajal, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Asimismo quiero agradecer la presencia de varios consejeros miembros de la institución del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en particular de don José Miguel Campo Rito, quien también hoy nos honra con su presencia. Por supuesto, quiero de manera muy especial agradecer y destacar el privilegio que supone para nosotros contar con doña Victoria Camps, catedrática de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es la protagonista la tarde de hoy, así que me limitaré muy brevemente a hacer dos consideraciones. La primera, muy sintética, para recordar, aunque sea esta una verdad de perogrullo, pero no por ello menos importante, que maestros y profesores son el factor que con más capacidad, con más fuerza, con más energía incide en el bienestar, en el presente y en el futuro de nuestros hijos. Ningún otro factor individualmente considerado es tan importante para mejorar en la excelencia de cualquier sistema educativo. La segunda consideración que me gustaría muy rápidamente compartir con ustedes, gira en torno a un fenómeno casi demográfico que tendremos que, con inteligencia, asumir en los próximos diez años. Cerca de doscientos mil profesores, doscientos mil maestros en el conjunto nacional, en los próximos años estarán, por diferentes circunstancias, separándose de la función docente, habida cuenta de la llegada de la edad de jubilación, y eso supone un gran reto para todo el sistema educativo. Son personas comprometidas, profesionalmente excelentes, son una pieza fundamental de nuestro sistema educativo. Y el gran reto que tenemos todos en la sociedad española es atraer, seducir, si me lo permiten a los mejores, atraer a aquellos alumnos que hoy están en nuestras facultades para que se comprometan de fondo, como lo vienen haciendo los actuales profesores, los actuales profesionales de la educación, con el porvenir de nuestros alumnos, de nuestros hijos, con el porvenir de las próximas generaciones. Prequerimos, como siempre, como ya lo tenemos en nuestras aulas, profesionales motivados, profesionales excelentes, profesionales revestidos de autoridad y de vocación para marcar un nuevo rumbo a nuestro sistema educativo. Con esto finalizo expresando una vez más, como siempre lo hacemos en nombre de la Comunidad de Madrid, desde el respeto, desde el reconocimiento, nuestra profunda gratitud a todos los profesionales quienes desde el esfuerzo, la responsabilidad, el tesón, el empuje y el sacrificio que dedican su vida a la vocación más noble que existe, que es la enseñanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Escolar. A continuación tiene la palabra el director general de Evaluación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Muchas gracias. Buenas tardes. Autoridades académicas, presidenta del Consejo Escolar, profesores, profesoras, señores y señoras. El lema elegido para esta universidad de otoño no puede ser más acertado. La educación es la garantía del futuro. Este lema elegido está en sintonía con las prioridades del Ministerio de Educación. Ya le consideramos que la educación y la formación siguen siendo el gran reto social de transformación, de progreso, de bienestar y de futuro. Y en el último estudio talis que se ha publicado hace poco tiempo, el director del estudio decía que nuestros sistemas educativos no logran seguir el ritmo frenético del mundo que nos rodea. Y ahí el valor del cambio y de la apuesta por el cambio que tenemos que tratar de hacer en nuestros sistemas. Pero este cambio lo tenemos que construir entre todos. Este cambio tiene que tener en consideración a las administraciones, a las familias, a los alumnos y sobre todo a los profesores. Como decía ahora mismo el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, los profesores son la pieza más valiosa de nuestro sistema educativo. La calidad de un sistema se mide por la calidad de su profesorado. ¿Qué profesores necesitamos? Pues necesitamos profesores motivados, necesitamos profesores comprometidos, responsables de la educación que transmiten a sus alumnos y de los resultados que se alcanzan, abiertos a la innovación. Algunas de las conferencias justamente de esta Universidad de Otoño versan sobre estos cambios. Abiertos a las nuevas posibilidades tecnológicas y a las nuevas formas de aprendizaje. Y esto requiere que desde las administraciones educativas hagamos una apuesta importante para que este cambio sea real. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer como administraciones educativas o como Estado? Pues propiciar mayor y mejor formación de los docentes. Que sirva para que los docentes puedan reinventarse, reinventar para hacer cosas de otra manera, para indagar y experimentar nuevos retos metodológicos. Que los centros tengan condiciones para poder impartir adecuadamente las nuevas metodologías, es decir, que tengan conectividad y recursos tecnológicos suficientes para que se puedan aprovechar estas herramientas. Que existan recursos educativos de calidad, que exista autonomía y liderazgo en los centros, de tal forma que se pueda impulsar la transformación de la educación en la escuela del siglo XXI. Que exista compromiso con las familias. Y que también exista impulso de reconocimiento por parte de las administraciones a la buena labor que se hace en muchos centros y hacen muchos profesores. Por ello, las iniciativas como la de esta Universidad de Otoño nos parece que ponen en valor el reto de la educación como garantía de futuro. De futuro para todos los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. A continuación, tiene la palabra el decano de la Facultad de Filología. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al decano del Colegio de Doctores y Licenciados, Colegio Profesional de la Educación, así como al rectorado y al decano de la Facultad de Geología y Historia por su invitación a participar en este acto oficial de apertura y cierre de algunos de los cursos que se están ofreciendo en esta 34ª edición de la Universidad de Otoño del Colegio de Doctores y Licenciados. Para la Facultad de Filología es muy importante el continuar y profundizar en esta colaboración con el Colegio de Doctores y Licenciados, que viene siendo estrecha desde hace ya mucho tiempo y como muestra de ello, pues tenemos el hecho de que algunos de los organizadores habituales de los cursos que se ofrecen en esta Universidad de Otoño son profesores de nuestra Facultad. Lo han sido en los últimos ediciones y esperamos que continúen siéndolo en las ediciones venideras. Para las facultades de la Universidad Complutense y en especial para las Facultades de Humanidades, creo que es muy importante colaborar con todas las instituciones que se dedican a la formación permanente del profesorado y a mejorar la calidad del sistema educativo. Pues no en vano, desde las facultades ofrecemos esa formación inicial que permite a aquellas personas que están interesadas integrarse de una manera adecuada en el mundo de la educación en todos los niveles. Así que continuar promoviendo esa formación continua que les permite estar actualizados y seguir desempeñando sus labores de la manera más adecuada y adaptada a los tiempos es un objetivo desde luego fundamental de las facultades y por ello iniciativas como la del Colegio de Doctores y Licenciados de plantear estos cursos de la Universidad de Otoño nos parece que realmente deben seguir adelante y deben contar con todo el apoyo de la Universidad Complutense y de las facultades que las integramos. Así que espero que durante muchos años más sigamos viniendo a estos actos de apertura y se sigan pudiendo ofrecer estos cursos que tan atractivos resultan y prueba de ello pues es el alto número de participantes que sigue habiendo en ellos. Decía, lo atractivos que resultan para todos aquellos que son ya profesionales en ejercicio en el ámbito de la educación que comienzan a serlo o que tienen voluntad de convertirse en agentes activos en el ámbito de la educación en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Y a continuación tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Ferrafía e Historia. Muchas gracias. Señora directora, decano, secretario general del Ministerio, presidente de la Universidad de Otoño, decano del Colegio de Doctores y Licenciados, Colegio Profesional de la Educación, profesora Camps, bienvenida a la Universidad de Otoño, una vez más, en la Facultad de Otoño y Historia. Bienvenidos a todos ustedes, representantes del Colegio Profesional de la Educación, profesores y amigos. Para, como decía el decano de la Facultad de Ferrogía, para la Universidad de Otoño es una auténtica satisfacción que el Colegio de Doctores y Licenciados, Colegio Profesional de la Educación, pues no solo haya puesto desde hace mucho tiempo y haya mantenido esta iniciativa desde la Universidad de Otoño, sino que esta iniciativa se desarrolle en las distintas sedes de la Universidad de Otoño. Para la Universidad de Otoño no deja de ser, para muchos de ustedes, un reencuentro que se repite año a año de aquellas facultades y aquellos centros donde realizaron su formación universitaria. Por tanto, no es sino un volver a casa este año y en otras ocasiones también que esta ha sido y será siempre la Universidad de Otoño su casa. Estamos empeñados, como todos los niveles educativos, en un proceso de intenso cambio, con un reto apasionante, pero a la vez también cargado de incertidumbre y de dificultades, de adecuar nuestro sistema educativo entre distintos niveles a una sociedad en permanente y acelerado cambio. Y que nos están obligando a hacer frente a nuevas metodologías, a nuevas enseñanzas, a nuevas formas de enseñar, pero sobre la base de mantener algo que es confustancial a la educación de la docencia, es decir, transmitir valores y transmitir conocimiento. Para hacer de nuestras jóvenes generaciones, unas generaciones cada vez mejor preparadas para afrontar el reto de una sociedad en permanente y acelerado cambio. Así que en ese sentido, pues todos ustedes son la mejor demostración del compromiso de los docentes, en este caso madrileños y por generalidad españoles, con nuestro sistema educativo a pesar de las dificultades y los retos a los que nos enfrentamos. Así que bienvenidos, está su casa y como decía el decano de filología, esperamos y estamos convencidos de que seguirá haciéndolo por muchos años. Muchas gracias. Señor decano de la Facultad de Teografía e Historia, señor decano de la Facultad de Filología, señor director general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, señor decano del Colegio de Doctores y Licenciados, señor decano honorario del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, ilustre conferenciante doctora Camps, profesores, estudiantes, hoy somos también todos estudiantes, señoras y señores, queridos amigos y amigas. Para mí es un honor representar al rector de la Universidad Complutense de Madrid en esta casa que es mi facultad y en esta actividad que ya es un clásico dentro de las actividades fuera de la enseñanza arreglada en la Universidad Complutense de Madrid. Permítanme recordar que a veces es bueno no olvidar a quienes impulsaron esta actividad y quiero recordar a una persona que fue decano de esta facultad que impulsó la Universidad de Otoño y que a mí al menos me hizo amar esta actividad y al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados que fue el profesor Esteban. Me honra representar a mi rector. Él no ha podido venir, la agenda de un rector es compleja, pero me ha transmitido lo siguiente y quiero hacerlo de forma textual. Primero su bienvenida a nuestra Universidad, a todos, al Colegio, al Ministerio, a la Comunidad de Madrid, a todos los profesores y profesoras que están aquí presentes y al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados. La felicitación expresa al Colegio porque una vez más se comprometen con estas actividades con algo tan preciado como es la educación y la gratitud del rector a todos los profesores por su dedicación y compromiso con una función imprescindible en una sociedad como es la educación. Un año más, la Universidad de Otoño reúne los diferentes niveles educativos. A veces nos olvidamos de integrar esos diferentes niveles desde los más sencillos e iniciales hasta los más avanzados de la Universidad. Esa cadena no debe romperse y esta cadena la pone de manifiesto la propia Universidad de Otoño, precisamente para manifestar de forma conjunta nuestro compromiso con la educación y nuestras posiciones en defensa de un sistema educativo de calidad que se sustente fundamentalmente sobre unas políticas públicas eficaces, eficientes y, si es posible, de consenso, que es la única manera de tener una estabilidad dentro del cambio que exige o pueda exigir la sociedad de un sistema educativo. Y un año más, numerosos profesores demuestran que para nosotros la formación durante toda la vida es un hecho real y que no podemos interrumpir. Difícilmente podríamos formar a los demás en conocimientos si nosotros no tenemos esa actualización de conocimientos. De igual manera que es muy difícil que un profesor pueda transmitir unos valores si su comportamiento en esos valores no responde a lo que quiere transmitir y a lo que quiere enseñar. Precisamente entiendo que el prestigio de la Universidad de Otoño no está solo en visibilizar el valor de la educación, título precisamente de la conferencia que inaugura este evento, sino de demostrar la necesidad para todos los niveles educativos de una actualización permanente en nuestra formación. Y la importancia que tiene también la investigación educativa no solo en la creación de un conocimiento específico, sino también en sistemas y en métodos innovadores. Entiendo que esta reunión reconoce el estudio y la formación educativa y quisiera destacar la ejemplar labor del profesorado, no siempre reconocida ni valorada, a veces desgraciadamente mal valorada o denostada. Y esta universidad de otoño quiere poner de manifiesto que sin la educación no podremos avanzar en nuestro desarrollo. La educación es ese pilar que manifiesta el desarrollo socioeconómico de cualquier pueblo. es el motor de toda evolución y transformación social y es la clave para la construcción de una cultura en sintonía con los derechos humanos, los valores en sentido horteliano y las libertades. No son momentos fáciles para la educación, por lo que desde el máximo respeto institucional y para seguir avanzando, pedimos el compromiso político y social para que constituya un sector estratégico en nuestra sociedad, con objeto de alcanzar las mayores y mejores cotas de calidad. Un reciente estudio del BBVA ponía de manifiesto la importancia de continuar estudiando y no interrumpir los ciclos, ya que los costes, en principio voy a emplear esa palabra, presentes se tornan en beneficio futuro, no solo por el empleo y la empleabilidad que supone esa formación, sino también por los beneficios fiscales netos que esos individuos pueden generar precisamente al Estado. La permanencia en el sistema educativo, desde el inicio hasta el universitario, se convierte en una verdadera inversión muy atractiva para el individuo y muy atractiva para la construcción de la sociedad. En este estudio, sin embargo, también se materializaban algunos estrangulamientos y algunos problemas, como era el fracaso escolar y el abandono escolar, al que yo añadiría en ocasiones la desmotivación del profesorario. Por ello, son necesarias políticas públicas activas que incentiven a quienes formamos parte del sistema, y no solo es salario, son también equipamientos, condiciones adecuadas y otras muchas cuestiones que sabemos valorar los docentes. Políticas públicas activas que faciliten la igualdad de oportunidades ante la educación, máxima en un momento de crisis todavía no superada a nivel familiar. Quienes formamos parte del sistema educativo, me atrevo a decir que en un amplio porcentaje salvamos los obstáculos con vocación y con nuestro esfuerzo, porque creemos precisamente en este sistema. Pero hay cuestiones que no se pueden vencer solo con voluntad y trabajo. Por ello, el compromiso y la acción de las instituciones políticas es imprescindible. La sociedad actual, y especialmente por los acontecimientos que desgraciadamente hemos vivido en la sociedad española en los últimos años, precisa de individuos formados en conocimientos, pero también en valores. En esas cualidades y acciones, como decía Ortega, de las personas y de las cosas que las hacen atractivas. Unos valores que garanticen comportamientos, desde el valor del humanismo a los derechos humanos. Y me permitan que haga un paréntesis para recordar que todavía numerosas niñas están secuestradas por querer acceder a la educación. En el mundo no hacemos nada a este respecto. Y numerosas mujeres todavía les impiden sus sociedades acceder a una educación. Unos valores que reconozcan la desigualdad, que valoren de verdad y premien el comportamiento ético de las personas. Y que valoren precisamente la ciudadanía y los ciudadanos. En definitiva, unos individuos, como decía en este caso Barnett, debemos educar para la vida. Para construir verdaderos ciudadanos. El título de la Universidad de Otoño de este año y precisamente el título de nuestra ilustre conferenciante. Mujer de una personalidad indiscutible. De unos conocimientos extraordinarios y yo diría de un comportamiento verdaderamente ético. Demuestran una vez más las inquietudes, las responsabilidades y los compromisos de este colegio de doctores y licenciados. Que en este caso coinciden con las inquietudes, las responsabilidades y los compromisos de la Universidad Computense de Madrid que les acoge. Muchas gracias y nuestros mejores deseos de éxito.